Muchas gracias. Quisiera iniciar mi intervención simplemente, señor presidente, solidarizándome con el asambleísta Pedro Velasco por el fallecimiento de su hermana y con la asambleísta Patricia Núñez también por el fallecimiento de su mamita. Nuestra solidaridad, estimados compañeros. El día de hoy, gracias a la importancia que se le da a este tema, la ruralidad tendrá mejores vías. Quiero simplemente felicitar a la comisión presidida por Celestino Chumpi que le pusieron mucho empeño a este proyecto. Agradecer al presidente de la República, agradecer a ustedes, señor presidente, por poner en el orden del día y a todos y cada uno de ustedes, insisto, compañeros, porque gracias a este voto que daremos en este instante, insisto, la ruralidad tendrá mejores vías y por ende una vida más digna. Muchas gracias.